Vamos a empezar a gozar Para ese famoso pitufo ¡Desee! Vamos a empezar a gozar Que suele gozar a borrar Esto se llama parrenque candela, escúchala Vamos a empezar ahora ¡Que suene la cumbia! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahí te vas! Que venga el sabor de este doce Sonido fantasma Vamos a empezar a gozar ¡Vamos a empezar a gozar, oye! ¡Así! ¡Buenas noches! Sonido fantasma Toda la internacional bandota ¡Gracias! ¡Que suene! ¡Ajá! ¡Ese Shakira nos acompaña, sí señor! Toda la gente desde Pensada, Puebla ¡Vamos a volar! ¡Vamos a gozar esta noche! ¡Ajá! ¡Esto suena chingo, doña! ¡Chicos sabores! ¡Pichamato! ¡Sí! ¡Casper Pantesma! ¡Esta noche la chica, pedo! ¡Así! Vamos a gozar a bailar hoy ¡Tambores! ¡Suena los tambores! ¡Ese! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a gozar! ¡Ajá! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Ai se! ¡Aguien! ¡Esta noche para la princesa Fantesma! ¡Esta noche para mi chamaca Brianda! ¡Hoy para Yolanda! ¡Esta noche para los osos! ¡Así con saborcillos! ¡Vamos gozando, hermano! ¡Ese! ¡Ai a! ¡Echale! ¡Esto se llama Palenque Candela, su señor! ¡Ay, para que baile mi chamaco, el Eddy! ¡Ay, para que baile mi chamaco, Shakira! ¡Ai! ¡Ai a! ¡Ai a! ¡Ai Antes me ha hablado el cabrón! ¡Ai a! ¡Toda la ganda de Tepet Sala! Parece Juancho Llegó la banda sonora de corazón Y no de ocasión Ese famoso gaster La chenita rosa y seda Para Eni Gutiérrez Chica Peno Albeño Ana Ruiz Para Sonia Monroy La chaparita De la sonrisa bonita Eddie Cruz Sonido Fantasma Rupandela Siempre contigo Fantasma Fantasma Vamos a bailar a gozar Oye ¿Cómo dices? Que suene, que suene, que suene, que suene Buenas noches, bienvenidos ¡Adiós! ¿Cómo dices? Esta noche para saludar A toda mi gente de Puebla Que suene, que suene Toda la banda de la Ciudad de México ¡Adiós! ¡Ese payaso! Ya llegó Michel Payaso Anda muy apagado, payaso ¡Ajá! Vamos a bailar a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Ya se va ¡Fantasma! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más!